Sí, es una temporada un poco rara, tanto, bueno, para todo el mundo, ¿no? Este año con esto del virus y todo esto no se inició la temporada, así que, bueno, en lo que respecta a lo deportivo, a todos los pilotos que estamos con esto, simplemente estamos entrenando desde casa, bueno, ahora un poquito más abierto, que podemos salir a la calle a entrenar un poco también. En mi caso, bueno, cuando se habilitó pude empezar a salir a hacer motocross, que, bueno, ya ha sido mucho tiempo que, bueno, tuvimos casi dos meses que prácticamente no hicimos nada, todo dentro de casa y, bueno, ahora con esta pequeña flexibilización que se dio, estoy un poco más contento y, bueno, laburando un poco con eso, pero, bueno, con lo que respecta a las carreras no hay novedades. Yo calculo que este año no va a haber ningún tipo de evento, pero, bueno, por el momento no se hable mucho. Tenías también muy buenos proyectos para este año, bueno, que lamentablemente ha sido truncado por ahora por esto, ¿no? Sí, sí, el proyecto de este año era muy similar al del año pasado, era de subir con cabezas aquí a Argentina, es lo pactado hasta el momento, pero, bueno, que como todo está todo en el aire, no sabemos qué es lo que va a pasar con la temporada de este año. Entonces, ya por ahí estamos mirando un poquito la temporada del año que viene, que, bueno, también es una incertidumbre porque han subido mucho los precios con el tema del dólar y eso, y los manejo un poquito también, pero, bueno, siempre con la cabeza en positivo y, bueno, y entrenando bastante. La verdad que, bueno, yo, venga, ahora estoy lesionado, medio lesionado, pero como no puedo seguir entrenando de alguna forma, pero no estoy en un moto porque tengo una mano lesionada, así que, nada, metiéndole al físico todo lo que pueda. Por ahí estoy un poquito flojo de brazo, pero, bueno, eso siempre es igual. Claro, el tema es que no se paren, ¿no? Porque generalmente un cuerpo que está acostumbrado todos los días a un entrenamiento muy complejo y, de repente, hacer un parate no es nada fácil, nada más pierden una movilidad, estabilidad, quizás, ¿no? Sí, sí, bueno, al final, en mi caso, entreno mucho, ¿viste? Y me gusta entrenar la regla, lo paso bien. Y hay días que no entreno y, bueno, es como que el cuerpo me lo pide, ya son varios años que, bueno, vengo con lo mismo y nada. Pero, bueno, también está bueno disfrutar de otras cosas, ¿viste? Que, bueno, por ahí estas cosas a uno le ponen un poco más... Espesa de pensar cosas, disfrutar un poquito más de la familia, en mi caso, cuando se puede dar a los amigos y todo esto, entonces, también es lindo. Pero, bueno, es una época difícil para todo el mundo, raro, pero, bueno, gracias a Dios, en Maquena, seguimos bien. Espero que sigamos así y que, bueno, que este virus desaparezca una vez por todas y que todo el mundo pueda volver a hacer su vida normal, como tú dices. Seguramente, como decía, ¿no? Tiempo para reflexionar, para pensar, a ver qué se hace con lo de uno, ¿no? Porque a veces, en el caso de ustedes, están metidos en el deporte y tanto tiempo así, y de repente, bueno, toda esta cuarentena, este aislamiento, distanciamiento, te hace pensar, porque decís, bueno, a ver, ¿dónde estoy parado? ¿Qué hago ahora, no? Exactamente, sí, sí, te da un poco, viste, para, te sobra el tiempo por ahí para pensar y, bueno, reflexionar de cómo va todo, pensar también un poco en lo laboral, en lo personal, y, bueno, ahí está. Todo es un conjunto, pero, bueno, en este caso. Bueno, te mando un abrazo y todo lo, como siempre te digo, que todo lo que se disponga sea para tu bien y algo que quieras, bueno, seguir participando en las temporadas de carreras, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Roque, nada, gracias a vos y, bueno.